Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como bien habéis visto en el título, os voy a enseñar a cómo conseguir súper fácil Feebas Shiny, incluso podréis conseguir más de uno, y también cómo evolucionarlo a Milotic. Así que bueno, dicho todo esto, vamos con el vídeo. En primer lugar, por supuesto, tendréis que haber comprado el DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura, porque Feebas únicamente se encuentra en la región de Noroteo. Tendremos que ir al Lago Cristalino, y allí en el Lago Cristalino deciros un consejito. Si habláis con el cartel, desbloquearéis el punto de vuelo. Así que una vez lleguéis allí, guardáis la partida, desactiváis el guardado automático, y os vais a hacer un bocadillo de un pepino o dos especies ocultas saladas. Si queréis un bocadillo de solo Poder Encuentro 2 de tipo agua, y así no gastar especies ocultas, os dejo en el comentario fijado todas las recetas que necesitáis para jugar perfectamente a Pokémon Escarlate y Púrpura, que ahí está incluida la de Poder Encuentro 2 de tipo agua, porque lo que vamos a hacer es buscar la aparición masiva de Feebas. Entonces os recomiendo que para que os salga cuanto antes, os pongáis encima del agua del Lago Cristalino, porque la verdad que la ubicación donde estemos reseteando las apariciones masivas importa bastante, así que poneros encima del agua, más o menos donde estáis viendo que estoy yo, y a partir de aquí simplemente le vamos a dar al botón Home, vamos a ir a Configuración de la consola, bajamos hasta abajo del todo, vamos a Consola, luego vamos a Fecha y Hora, por supuesto la Fecha y Hora automáticas desactivadas, y vamos a bajar un minutito la consola. Ahí vamos a abrir el mapa, y vamos a cerrar el mapa de nuevo, y lo vamos a volver a abrir. ¿Por qué? Porque las apariciones masivas están medio bugueadas, así que en bastantes ocasiones tendréis que abrir y cerrar el mapa, para que os salgan bien los iconos de las apariciones masivas. Si nos ha salido la aparición masiva de FIBAs, que solo puede aparecer aquí donde estamos, pues simplemente con el mapa abierto repetimos el proceso, le damos al botón Home, Configuración de la consola, Consola, Fecha y Hora, bajamos un minuto, volvemos a entrar en el juego, no hace falta que cerréis el juego, y ahí veréis de nuevo en el mapa si os ha salido la aparición masiva de FIBAs, o si no, ¿vale? Para aseguraros de que no estén los sprites del mapa bugueados, los de las apariciones masivas, simplemente le dais a la Y, y luego le volvéis a dar a la Y para abrir de nuevo el mapa, y ahí ya se os arreglarán los sprites de las apariciones masivas, así que bueno, repetimos el proceso hasta que nos salga la aparición masiva de FIBAs. Una vez nos salga la aparición masiva de FIBAs, como veréis aquí, vamos a ir a la cueva. Una vez entremos en esta cueva que tenemos en el lago cristalino, nos tiraremos al vacío, y una vez lleguemos al fondo de la cueva, veremos una entrada a otra cueva, así que nos volveremos a tirar al vacío hasta la zona donde nos puede salir FIBAs. Así que bueno, como veis, tendremos una entrada en esta cueva mientras vamos por el agua, y en esta zona nos saldrá FIBAs. Yo os recomiendo que os peguéis lo máximo posible a la izquierda para que os pauneen todos los FIBAs, como veis que estoy haciendo yo, y aquí vamos a derrotar FIBAs hasta que nos digan que quedan muy pocos FIBAs de la aparición masiva. Una vez nos digan que quedan muy poquitos FIBAs de la aparición masiva, vamos a guardar la partida, y en este punto, si no habéis hecho todavía un bocadillo con poder variocolor 3 de tipo agua y poder encuentro 3 de tipo agua, os salís de la cueva, vais al punto de vuelo del lago cristalino, y ahí os hacéis un bocadillo de poder variocolor 3 de tipo agua y poder encuentro 3 de tipo agua, que lo podéis hacer simplemente con pepino y dos especias ocultas saladas. Yo ya me lo había hecho para encontrar cuanto antes la aparición masiva, ya que si tenéis poder encuentro 3, os saldrá antes la aparición masiva de FIBAs, así que bueno, simplemente volvéis a la cueva, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ir a este lado izquierdo de la cueva, mirar hacia el otro lado, que va a ser donde van a empezar a spawnear muchísimos FIBAs, y cuando spawneen todos los FIBAs vamos a ir a la otra parte de la cueva para que despauneen, podéis ir sprintando lo más rápido posible, vais a la otra parte de la cueva para que despauneen todos los FIBAs, y volvemos a entrar a esta parte izquierda de la cueva donde está la aparición masiva de FIBAs. Así vais a repetir el proceso hasta que se os acabe el bocadillo o salga FIBAs. Yo creo que casi seguro os va a salir algún FIBAs, sobre todo si tenéis el amuleto iris. Una vez nos salga FIBAs Shiny, que como veis a mí me salieron dos FIBAs Shiny, de hecho con el mismo bocadillo con el cual encontré la aparición masiva, para que veáis que es muy pero que muy fácil, pues necesitaremos, eso sí, ahora viene lo más complicado, la escama bella, y que alguien nos intercambie a este FIBAs con la escama bella equipada. Deciros que tenéis el Discord en la descripción, donde hay un montonazo de gente intentando evolucionar a su FIBAs Shiny, así que bueno, meteos en el Discord en la descripción, que normalmente todos son de FIAR, aún así yo no me hago responsable, si tenéis cualquier problema con algún miembro del Discord, lo podéis poner en las secciones de problemas, así que bueno, también contactar con moderadores, así que vais al Discord que tenéis en la descripción, y ahí pues habrá gente intentando evolucionar a FIBAs, así que bueno, la escama bella la podéis conseguir, tanto completando la Pokédex de Noroteo os darán una, como también, sobre todo, podéis farmear muchísimas escamas bellas, jugando al juego del cazaogros, así que bueno, vais al juego del cazaogros, jugáis ahí un montonazo y veréis que os van dando escamas bellas, así que bueno, le intercambiéis vuestro FIBAs a algún amigo o alguien de confianza del Discord que tenéis en la descripción, y esa persona le equipará la escama bella, podéis aprovechar para intercambiaros mutuamente vuestros FIBAs, luego vosotros le ponéis la escama bella, el otro compañero también le pone la escama bella, os los intercambiáis, os devolvéis los FIBAs con la escama bella equipada, y ahí veréis cómo se evoluciona vuestro FIBAs Shiny en un Milotic Shiny, que la verdad que me parece totalmente espectacular. Así que bueno gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita, y no me enrollo más, muchísimas gracias por todo el apoyo, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Chau!